Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de ¡Cobayers Gamer! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un video de un unboxing muy especial porque me he comprado estrellas de Animal Crossing y diréis, ¡Cobayas! ¿Qué es eso? Pues los fragmentos de estrellas del juego lo has hecho en la vida real y me he comprado cuatro tipos diferentes que brillan la oscuridad, ¿vale? Es una pasada, solamente he visto en plan, no lo he visto en vivo así que voy a hacer el unboxing porque creo que es una pasada las estrellas así que vamos a abrirlo a ver qué os parece a vosotros Vale, pues aquí tengo el paquete, vamos a abrirlo a ver qué tal La verdad es que me encanta cómo está hecho las cosas porque, bueno, son detallitos Esta viene en una bolsita azul que me recuerda como si fuera un paquete de Dodo Airlines, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a ver si consigo abrirlo, madre mía, es una bolsa de plástico matadora, ¿eh? Está aquí y quiero que os fijéis en esto porque ¿Vosotros sabéis que cuando pedís algo en Telenook viene de una forma en un paquete especial, ¿verdad? ¿Os suena de algo esto? Viene de esta forma embalado en Telenook, mirad esto O sea, es súper detallista, me encanta Y además lo que ha venido es esto de aquí que es como si fuera un Telenook y para poder abrirlo, esta cinta de carrocero que es mucho más fácil de quitar, ¿vale? Entonces vamos a quitar esto Luego lo volveré a poner y lo tendré en el setup, seguro Vale, cha-cha-cha-chan Ay, es que viene con confeti, a ver, ¿qué viene aquí? Ay, viene una carta de agradecimiento ¡Qué maja! Es de Patry, mirad, ya estoy dorada Estoy enteramente dorada Vamos a dejarlo por aquí Aquí tenemos papel, confeti Esto está genial Ay, tenemos dos bolis de gatitos Ay, es que a mí estas cositas me encantan porque yo escribo todo, escribo un montón de cosas Será... Los dos eran pintas negro, ¿no? Supongo Vamos a dejarlo por aquí Y... Es que me encanta O sea, ya solamente el confeti Vamos a ir sacando las... Mirad esto O sea, es que mirad esto ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía! Además, es que está súper bien porque mirad, viene hasta en diferentes idiomas y todo Pero cierto fragmento estelar Vamos a ver ¡Buah! Ahora apagaré las luces para que veáis como brilla la oscuridad O sea, mirad esto Es que es un fragmento de estrella O sea, así me los imagino yo Si fuera en la vida real O sea, me dan ganas de irme a la playa y poner unos cuantos en la playa ¿Sabes? Bueno, vamos a dejar este aquí Vamos a ver qué más colores hay Te dije, yo quiero todos El morado es espectacular A ver quién sabe decirme en los comentarios a qué mes corresponde cada uno Es que está súper bien O sea, quiero acercarlo a la cámara porque es que está muy bien logrado O sea, flipa Vamos con el siguiente Vamos a ir dejando las cajitas aquí ¡Buah! Mirad este Es que son muy bonitos todos Muy bonitos Mirad Este está muy bien Muy chulo Bueno, que sepáis que esto se lo he comprado a Bubus Knock, ¿vale? Que es tienda de merchandising que hacen artistas, ¿vale? Se lo he comprado que nadie dirá Es que seguro que te lo he regalado o no sé qué Yo lo he comprado No me he regalado nada Ni siquiera me han pagado por hacer este vídeo ni nada Mirad qué bonito Esto lo voy a dejar así Vamos a dejar la cajita Aquí Vamos a dejarla aquí Y vamos a apreciar esto Así Madre mía, tengo la mesa llena de confeti O sea, me parecen preciosos De verdad Me parecen preciosos Os dejaré el enlace en la descripción Pues alguno Creo que va a hacer stock de nuevo Pero no lo tengo claro Mirad qué bonitos Y brillan la oscuridad Que eso es lo único que me queda por comprobar Voy a ver si consigo tener oscuridad en la habitación ¿Vale? Para enseñaros cómo brillan Vale No he sido capaz de captar el brillo con la cama Así que os pondré estas fotos Como veis Flipan Brillan un montón Lo único que tienes que hacer para que brillen un poco más Es exponerlo a luz solar ¿Vale? O sea No hace falta que haga un sol intenso Con que lo pongas un poquito así Al sol Ya cogen brillo Enseguida Me encantan La verdad es que Ojalá de verdad O sea A mí apoyar a artistas así Me encanta Y de verdad que Animal Crossing Nintendo Debería de aprender De sacar merchandising Es que Sacan esto Y es que Yo me vuelvo loca A mí Me flipan Los fragmentos de estrellas De diferentes colores Fíjate que Iba a comprar solo uno Y me doy cuenta De que comprar los cuatro Ha sido la mejor decisión Porque además Es que mirad En qué cajita viene Que esto lo pondremos En el setup Y flipa O sea Me gusta muchísimo 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 Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy De la unboxing De fragmentos de estrella De Animal Crossing La verdad es que Me encantan Voy comprando Ya sabéis Poco a poco Cositas y tal De Animal Crossing Y os las voy enseñando Por si alguno Los quiere comprar Esto es Cada uno Lo que quiera A mí me encantan Y me flipan Estas ideas Y estas cositas Que hace la gente Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Dejadme un buen like Suscríbete al canal Que aparece por aquí Y aquí Más contenido interesante Nos vemos En un próximo vídeo